Beauty and the Beast se viene a Netflix. Para los amantes de La Bella y la Bestia, tenemos que anunciarles que tendrán la película en Netflix. Debido a un acuerdo con Walt Disney Pictures, la película se estrenará en septiembre de este año, junto a otras muy buenas, como lo es la protagonizada por Angelina Jolie, First They Kill My Father. Las sospechas de que los cantantes latinos, Luis Fonsi y Daddy Yankee, volverán a trabajar juntos tras el éxito global Despacito, han sido fuertemente alimentados por algunos comentarios de la esposa de Yankee y ahora el propio Fonsi. En entrevista con People en Español, el puertorriqueño fue cuestionado sobre si ha considerado o ya está trabajando en algo nuevo junto al reggaetonero. Su respuesta fue muy contundente. Yo pienso que las mejores colaboraciones no son forzadas, son las que nacen de un punto de vista natural. Ojalá pueda seguir colaborando con gente como Yankee. Yo quiero seguir dándole buena música al público. ¡Suscríbete al canal!